A Arat de la Torre se le cayó la torre, pues ahora aseguran que su esposa Susi Lu le ha pedido el divorcio. Hace poco tiempo, Arat de la Torre quiso jugársela a su esposa con su expareja Andrea Rodríguez, misma que en la actualidad es la prometida de Julio Alegría. Pero todo indica que esta jugada simplemente le salió muy mal, y aunque ha intentado solucionar las cosas en su matrimonio, el esfuerzo ha sido en vano, pues su esposa está tan pero tan sentida que no ha podido perdonarlo. Hace un tiempo atrás, la revista TV Notas dio a conocer la noticia de que Arat de la Torre había salido de la obra El Tenorio Cómico debido a ciertas diferencias que mantuvo con Julio Alegría, y explicaban que todo esto se debía a que de la Torre había tratado pues de reconquistar a Andrea Rodríguez, quien en la actualidad es la prometida de Julio. Y aunque en su momento Arat de la Torre lo negó rotundamente, las evidencias simplemente muestran lo contrario. Y aunque muchos pensaban que ya El Río había tomado su cauce, la situación para Arat de la Torre simplemente se complicó, pues su esposa no lo perdona. Y ahora también aseguran que ya hasta le pidió el divorcio. Recientemente, un amigo de la pareja estuvo destacando que están atravesando por un difícil momento dentro de su matrimonio, pues desde que surgió toda esta polémica, las cosas no han estado nada fáciles para de la Torre. Esta fuente asegura que incluso en la misma televisora le llamaron la atención, debido a que él pertenece a un programa de corte familiar, y que Arat de la Torre y el periodista Jorge Ugalde limaron las asperezas por órdenes de los directivos, pues su amigo asegura que les indicaron que hicieran un video donde se veía que hacían las paces para que el público se confiara. Pero a nivel personal, las cosas simplemente están mucho peor para de la Torre, razón por la cual él se encuentra completamente preocupado por su matrimonio, pues además su esposa nunca lo creyó capaz de hacerle algo como esto. Y es por esa misma razón que ella no lo perdona. Todo indica que las cosas simplemente se salieron de control, pues a de la Torre le ganó la nostalgia al ver a su expareja Andrea Rodríguez. Ahora simplemente se arrepiente de la forma en la que actuó. Y pese a que nunca le fue infiel a su esposa, Susy no le perdona la intención, pues ella simplemente ha quedado como el hazmerreír para todo el mundo. Y también como ella no se quiso quedar con la duda, se puso a investigar la situación y contactó a la propia Andrea para pedirle que se encargara de enviarle las conversaciones que ella mantuvo con Arat de la Torre y de esta forma darse cuenta quién era el que mentía. Es por esa razón que ahora a Susy Lu le está ganando la dignidad, pues ella no confía en Arat de la Torre y cree que si lo perdona, él volverá a hacerle lo mismo. Ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación y si consideran que Arat de la Torre va a lograr recomponer su error. Y si bien como tal nunca se concretó la infidelidad, bien se dice que uno peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Así que Susy Lu simplemente considera que la intención de haberle sido infiel allí estuvo presente. ¿Qué harían ustedes si estuviesen en la posición de Susy Lu? ¿Le darían una nueva oportunidad a su matrimonio? ¿O simplemente dirían que hasta aquí San se acabó? Recuerden suscribirse a nuestro canal y mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento también a través de nuestra página de Facebook, Famous Close-Up.